Se han dado un sinnúmero de cierres en las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en Teotitlán, de Flores y además han habido cierres en carreteras del Istmo y de La Cañada por organizaciones sociales como todos ustedes saben, por cierre de sexenio, se están pasando las tafetas, están viendo de dónde sacar más recursos las organizaciones sociales y pues lamentablemente quienes tenemos que pagar los platos rotos pues somos los ciudadanos, somos los ciudadanos que pues tenemos que salir a trabajar tenemos que salir a ver a nuestros familiares, que tenemos que salir a hacer nuestras cosas incluso hasta divertirnos, sin embargo pues durante la mañana de ayer y la mañana de hoy pues se han ido sumando mayores, más organizaciones al principio nada más era la Asociación de Pueblos que junta alrededor de 14 organizaciones más pero en el día de hoy más de al menos 4 organizaciones entre las que destacan la Cosei, la Cosei Nueva Generación de Juchitán y organizaciones de Tustepec, ya llegaron a la capital y vienen en camino el MULT y Sol Rojo para continuar con las movilizaciones no sé qué más pueden cerrar porque en realidad está cerrada el crucero de la ex Volkswagen está cerrado 5 señores, está cerrado el parque del amor, está cerrado el crucero de Fonapaz estuvo cerrado el crucero del tecnológico y pues no quedan vialidades a quienes vivimos en Oaxaca en la zona conurbada, ya tenemos de regreso a Miguel Ángel y pues nada, cuéntanos cómo ha sufrido estos bloqueos en la ciudad no te escuchamos, Miguel, no te escuchamos no bueno a ver este, pues bueno de momento usted sabe que esto se está produciendo en vivo entonces ya sabe ya sabe que estos son los gajes del oficio y ¿qué es lo que están pidiendo? pues que se resuelvan que se resuelvan sus peticiones que se resuelvan lo que no les han cumplido lo cual no sé ahí está, ya estás ahora sí, cuéntanos ¿cómo te ha ido con los bloqueos? ah, te digo que no solo es en la ciudad de Oaxaca también en las regiones sobre todo en el Istmo de Tehuantepec creo que tampoco hay paso para el estado de Chiapas este y vaya todas las las ciudades del Istmo están también bloqueadas pues ha sido complejo hemos salido y aquí por la colonia como siempre lo digo es una zona de desfogue vehicular y que por cierto nadie compone la carretera este hay mucho tráfico intenso y aquí entrando a a la carretera internacional por el 14 la ex Volkswagen el ADO pues está inaccesible ¿no? entonces ahí si no es en moto no pasas entonces y a veces y hasta eso ¿no? se están tornando muy violentos las personas que están bloqueando en este día he visto varios videos de casos en donde se han visto agresiones a diferencia a diferencia de otras ocasiones en donde había estado como más pacífico entre comillas este ya han habido con atos sobre todo con los grupos que llegaron el día de hoy ¿no? que dicen que son los que están este como más ofuscados entre ellos ahí un video que compartió el reportero Ernesto Rojas Ayuso este ahí en sus redes sociales en donde se ve que tratan de pasar por un bloqueo de la cosey nueva generación eh harta la población evidentemente pues les dicen que este pues no 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 se van a dejar intimidar y ahí hay un este intercambio de palabras este bastante bastante álgidas este pero pues al final eh es algo que refleja pues como estamos en en Oaxaca es algo que se relaciona con la nota anterior en donde pues a las autoridades les da igual eh ayer ayer justamente el gobernador eh estuvo más preocupado por postear eh cuál era la postura del estado eh en relación a la guardia nacional y todo lo que estar pasando a nivel nacional en el congreso entonces pues ya 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 veremos en que en que acaba de momento mañana van a continuar los eh los bloqueos mañana van a continuar las manifestaciones incluso para la postal del día eh este ahí a unos pasos entre la 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 solunidad Fonapaz y el ADO hasta bloqueo de abejas hubo el día de hoy este y pues queda para completamente para la anécdota este todo lo que está sucediendo sobre todo en esta semana en esta semana en donde le dieron la CONAGO al todavía este gobernador del estado Alejandro Moradino Josa y donde pues el el gobernador electo pues está reuniendo con asesores así es Carlos oye también estaba viendo la posibilidad de que exista un desabasto de combustible como tal sobre todo por el bloqueo que mantienen ahí en la planta de Pemex como Tlacolula este también estaban ahí advirtiendo que no no van a no van a soltarlo hasta que se cumplen sus demandas que vaya son son tantos los bloqueos que ni siquiera puedes enumerar ya las demandas es completamente este irreal lo que vimos en Oaxaca y todo el mundo lo sabe lo comenta en redes sociales el descontento es evidente y más en vivo cuando tratas de pasar un bloqueo y cuando los costos de transporte de por sí altos se triplican porque tienes que pagar tres transportes o más entonces son situaciones que Oaxaca está padeciendo por los gobernantes que ya se van y que ya están de vacaciones Moradino está más preocupado por darle una pintadita a la a la brecha que va a Puerto Escondido que él llama Supercarretera y que dice que insiste en que va a inaugurar en noviembre y todos sabemos que no es cierto pero ya anda ya anda haciendo su recorrido para demostrar que sí lo va a hacer y probablemente lo haga sin embargo que esté completa y que esté finalizada la carretera pues no sé hey pero el próximo 15 acaba justamente Twitter me acaba de decir este próximo 15 ya nos invitó el gobernador a ir al al Zócalo a ver a un par de grupos a disfrutar de la fiesta de todos los mexicanos en el Zócalo capitalino entonces ¿y cómo está ahí? no o sea ¿cuántas emisiones hemos tenido hasta el día de hoy? y hablando de la COVID ahorita vamos a hablar de ese tema este ¿y crees que voy a ir? no amigo ¿para qué? de todas formas mis amigos mis amigos del MULT que acaban acaba de salir su comunicado que también vienen en camino entonces este pues ya veremos en qué en qué acaba esto parece recordar lo que sucedía cuando este Gabino Cue dejaba el poder y pues lamentablemente nosotros como oaxaqueños ya lo interiorizamos por ahí me encontré un hilo en Twitter que decía que también esto refleja el que pues las personas se adhieren a estas organizaciones porque querámoslo o no les dan soluciones ¿no? y lamentablemente el gobierno no da soluciones y las organizaciones medio que dan soluciones y por eso es que aparte de que de que les dan dinero pues la gente cree ciegamente en estos grupos de choque que aterrorizan a las madres de familia que van por sus hijos en las tardes lamentablemente es una de las formas en cómo las voces son escuchadas con estos grupos de presión otra vez regresamos a la falta de capacidad de nuestro gobierno ya dígase municipal estatal federal no importan los niveles aquí es una falta total de capacidad y de otorgar respuesta a la ciudadanía que cansados pues buscan refugio ¿no? y esas organizaciones les dan ese refugio y les dan este vaya son pequeñas soluciones pero soluciones al fin lo que el gobierno no les da a costa de de la ciudadanía a costa de la tranquilidad de todas y de todos ¿no? entonces este pues ya 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 veremos que sucede porque pues al final los que pagan los platos rotos pues somos todas todos todes o con el pronombre que usted se identifique este aquí nos comenta Edna Falcón en YouTube Coseí nueva generación suena como a un cartel pues sí casi casi nada más que pues mejor no repetimos el chiste porque si no luego se enojan los paisanos y luego nos amenazan es que a ellos si se le teme no 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 amigos amigos Miguel Ángel May Alonso es responsable de sus comentarios yo les temo a todos ustedes es que no me dejas explicar a ver ellos tienen un grupo bien posicionado en cuanto a como cuál sería la palabra correcta para no no herir este 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 responden cuando se sienten agredidos así se dice bonito y las palabras para ellos son peligrosas entonces entonces ha habido casos de agresiones en contra de reporteros periodistas ciudadaníes como lo hablábamos hoy si no así el